Que suene el tambor Escúchate el tambor Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Yo quiero que al hablar No te estén nombrando Y te estoy soñando No te estén besando Yo quiero que al hablar No te estén nombrando Y te estoy soñando No te estén besando Escúchate el tambor Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirás Mis sentimientos por ti Ya no existirás Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Y cuando llegue la noche Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirás Mis sentimientos por ti Ya no existirás Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Pronto tendra tu castigo Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirás Mis sentimientos por ti Ya no existirás Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendra tu castigo Mala fuiste para mi Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Pronto tendrás tu castigo Mi Mala fuiste para mi La fuiste para mi